Damas y caballeros, Garfield y sus amigos. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Fusión Cocina. Y el día de hoy vamos a estar muy nostálgicos con una caricatura de los momentos que se llamaba Garfield. Vamos a preparar lasaña y vamos a hacer la receta. Vamos a comenzar nuestra receta poniendo salsa borañesa al final del recipiente para que no se peguen nuestras pastas. Vamos a comenzar tapizando todo el recipiente y vamos a agregar crema en cada una de las pastas. Luego vamos a agregar salsa de carne. Y después va lo mejor de todo, el queso. Asegúrense de llegar bien a las orillas del recipiente y a las esquinas. Repetimos proceso. Pasta, crema, salsa y mucho queso. Yo hice mi lasaña de tres pisos porque eso es lo que completo con un kilo de carne. Pero ustedes pueden hacerla además en un recipiente más grande. Y después de eso voy a cubrirla bien con aluminio y voy a ir al horno por 25 minutos a 200 grados centígrados. Amigos, así concluimos con la receta del día de hoy, lasaña de garf. Voy a probarla como siempre antes que estés. Gracias por visitarnos y hasta la próxima.